Buenas gente, estamos en Jensen Impact, capítulo 2 Y nos habíamos quedado aquí, a las entradas de la ciudad esta de Mount of Artline, algo así Y con la tía esta, que recién me la acaban de dar, Amber Esta es la arquera No hemos tenido tiempo de probarla, mierda Lago de Sidra Vale Pues vamos a ir yendo donde nos van diciendo, mira aquí hay algo Flor dorada Ahora entraremos a la ciudad y veremos que podemos hacer de recetas y tal Me han dado muchas cosas En este juego, por lo que he visto, se farmea mucho Así que ni tan mal Y bueno, yo pensé que me iban a dar cuatro personajes y que yo iba alternando entre ellos Pero he visto que hay un huevazo de personajes, o sea, que hay mucho más de cuatro Hichur Es decir, hay más de cuatro y luego se pueden ir cambiando Pero cuatro activos se pueden llevar Usamos a ese de distracción Y ahora explotan, cuidado El fuego me hace daño Oye, había dejado algo que me habría gustado coger Pero no sé si me ha venido directamente ya, ¿no? Yo creo que sí, que me lo han dado, ¿eh? Sí, supongo que sí Vale, tenemos que ir aquí y matar a esta gente ¿Qué distancia tiene esto? Si lo cargo del todo, le mato Ah, pues no, no le he matado, ¿eh? Habrá que ir subiendo a Amber también, ¿eh? No sé en qué nivel está Vamos a ver si podemos ahora subirles de nivel Pan comido Soy buenísimo Me sentí bien No suden ni una gota No sé, alguien los habrá mandado aquí, ¿no? Bueno, estamos en medio del campo, ¿eh? También, de verdad Pues la que estaba con el dragón era la otra tía, ¿eh? La de verde Sí, vamos, muy ocupados habéis estado, ¿eh? Se van acercando por el dragón, ¿no? Entonces Pero qué pinta el dragón en todo esto Vale, esta nos va a llevar ahora a la ciudad Que yo, la primera vez que jugué Ya os digo, me quedé ahí en la ciudad Pluma de aventurero, tal, tal Vamos a ver si hay cosas aquí para rapiñar Hay dos marcas ahí Una por aquí, que no sé qué significa ¿Será eso de allí? No creo, ¿no? A ver, vamos a subirle nivel un poquito a Amber Mejorar Por lo menos hasta nivel 10, ¿no? La subimos a nivel 10 Confirmamos Vale, ¿y el otro en qué nivel está? En nivel 10 Le voy a subir también un poquito al No me deja más Ahí Al 15 Confirmar, ¿vale? Y lo que me dé, pues A ver si puedo subir hasta un poquito más, ¿no? Nivel 11 ¿Cómo se consigue? Ah, vale Vale Eh, más adelante me darán aquí para poner unas alas Tormenta de dragón Que me sirven para ir planeando O volando, no lo sé ¿Eso qué es? Eh... Ah, vale, coño No lo veía Los pájaros Los pájaros han venido a suicidarse directamente, eh No ha sido mi culpa Darme cosillas Carne de ave Bueno, eso sería para hacer alguna receta Oye, ¿cómo era para...? No, no, eso No quería hacer eso ¿En serio? ¿Tengo que apuntar así? Antes he apuntado... Antes he apuntado... Ah, vale Coño Me he equivocado de botón Este me dio buenas hostias Coño, que mala punta, hostia Vamos cambiando de vez en cuando Flecha robusta, vale Darme más cosas Menta Tengo bastante menta ya, eh A ver, debería ir donde me marca la misión, ¿no? Pero aquí hay cosillas Y yo tengo síndrome de diógenes A ver, aquí sí hay algo Trigo Oye, esos enemigos son distintos, ¿no? Monstruo nuevo A ver No, coño Monstruo nuevo, ¿dónde es? Habilidades Reacción Atacar Hijur, ¿no? Es este el que me han dado Se protege de los ataques con un escudo de madera Que tiene atributos dentro Tal vez haya una manera de prenderle fuego Con esto le prendo fuego Coño, que me ataca también, eh Bueno, las bolas estas no son preocupantes Eh, eso me ha dado ¿Qué ha pasado ahí? Coño, fuego, fuego Debemos ir a la ciudad Pero ahora iremos Ese muere Nivel 4, eh Bueno, yo tengo más nivel Eh, fuera Así acabo rápido Reloj Manda un montón de cosas Que tendré que mirar ahora Para que Para que sirven Amber Vale, Amber Por lo visto es de fuego Está en TDE ¿Qué cojones significa eso? ¿Por qué no me deja? A ver Enciende primero un fuego Tiene cooldown Para ir cambiando el personaje ¿O cómo va esto? Sí, tiene un pequeño cooldown Vale Eso es nuevo Aquí hay algo Que no sé qué significa Aquí hay una marca He oído Movimiento Aquí veo algo, eh Esto que hacía Esto me llevaba, ¿no? A algún sitio Me lleva Pero va desapareciendo Mira, aquí hay algo Pedazos de hierro Bueno, deberíamos ir a la ciudad ¿No? Levantamiento Vale Vale, la marca esa Se me ha quitado Pero por aquí Tengo otra Esto, ¿no? Esto no lo he pillado Antes ¿Llegará hasta allí? Malamente Pillamos esto Y desbloqueamos esto Una estatua Una estatua de los siete De laemon, ¿no? Una ofrenda Reacción elemental Me pone aquí A ver Afinidad hidro No, esto No, esto no es No tiene ni puto sentido Eso Tiene A ver Estatua de los siete ¿Qué puedo darle? El mundo se abre Para aquellos De noble corazón A ver, el mapa Bueno, no parece muy grande Aunque yo juraría Que por aquí Luego subía Y tal ¿Será que esto Es lo que está Desbloqueado? Estatua de los siete No sé ¿Qué tengo que darle? Hacer ofrenda Tengo una Requerido Anemoculus Perdido A ver Ofrecer Me sube un poquito El aguante Está bien Supongo que he hecho bien En darle esto ¿Y qué hace? Desaparece, ¿no? Ah, no Pues ya no me quedan Unas de esas Y puedo ir dándole Más Más ofrendas Ir subiendo Aguante Experiencia Y protogemas Que me dan Insignia Nemo Eso no sé para qué es A ver Vamos a tener La bendición Bendición Toque el avatar Del personaje Para que recupere vida Vamos a poner A Amber Regenerar Automáticamente Acercarse ¿Esto en qué cambia? Que se regenere Un cien por cien ¿No? Mejor No sé ¿Qué estoy haciendo? Toque el avatar Del personaje Para que recupere vida Si estoy tocando El avatar Y no hace nada No entiendo eso Punto de teletransporte Desbloqueado Mando una protogema Eh, margaritas A pillar más Y nos vamos Para la ciudad A ver qué hay por ahí Vale No creo que tenga Problemas de Farmeo Porque se ven Bastantes recursos Vamos a pillar La piedra Esa que estoy Viendo allí Buah No le he hecho Nada Pedazo de hierro Vale Pues vamos Para la ciudad Porque me puedo tirar Aquí en el campo Toda la vida Bueno, pelea Venga Hola amigos Vaya hostia Me han dado Sé que me estoy quemando Pero soy masoca Así que Oye Oye Ese cofre Está como Protegido ¿No? ¿A dónde disparas Tío? Aquí puedo cocinar ¿No? Sí A ver Seguro que puedo Vamos a ver Si puedo equipar algo O mejorar Alguna arma O alguna cosa Armas Fortalecer Materiales de una estrella Tengo algo acaso A ver Si le doy aquí A fortalecer Claro Tengo que tener Los materiales ¿No? He añadido Nueve de estos Nivel nueve Confirmar Pues ya está He mejorado un poquito El arco este No sé que pasa La puta barra de tareas Que se me pone ahí abajo Cuando bajo El ratón para abajo No debería A ver Pero yo tengo Un huevazo Objetos A ver Vamos a mirar El inventario Vale Esto es lo que quería ver Tenemos la espada Del tío El arco de la tía Y aquí tengo otra espada Ataque básico 34 Nivel 7 Hombre La plateada se ve Que es mucho mejor Hace menos daño Ahora mismo Pues entonces Debería equiparle Esa Aquí tenemos Ingredientes Comida Un montón de mierda ¿Y esto qué hace? Veo tantas cosas Que me lío mucho Pero bueno A ver Artefactos Para la tía ¿Qué podemos ponerle? ¿Esto qué hace? Curación del personaje Un 20% Y restora vida Lanzar habilidad ¿Y esto? Curación Restora 20 de vida Esto hace lo mismo ¿No? Voy a equipar este Y una de estas plumas Mimamente ¿No? Ah vale Que la tengo yo equipada Pues entonces Podemos equiparle Esto también Fortalecer A ver que puedo fortalecer ¿Esto qué hace? Bueno Me lo voy a dejar Eso ahí de momento Conjuntos Tiene tantas cosas En el juego Que es que es un lío Poco a poco Iré pillándole ya El truco a todo Pero bueno Ahora mismo Voy muy perdido Esa bola De ahí atrás Vale Hay que ir a la ciudad Que se va Por aquí ¿Eso hace algo? Un cofre Ya decía yo Que había algo Mineral de refinamiento Eh piedras Pedazo de hierro Esto será para mejorar Las armas Seguramente O algo Algo de herrería ¿No? Me imagino Y ahí tenemos Una puerta Que es un Creo que es un desafío O algo así Pero que no me conviene Hacer ahora mismo Ahora lo que me conviene Es ir a la ciudad Y rapiñar Todo lo que pueda Haré bastante Cocina Porque seguro Que me suben Nivel en algo Así que Creo que es bueno Ir pillando todo ¿No? Hola Timmy ¿Qué estás haciendo? Estás asustando A las palomas Coño Estoy corriendo Tío No hay mucho Que puedo hacer Al respecto Regresará Venga Normalmente Siempre vuelven Pero si ¿Y si un día Se van y nunca vuelven? Como papá Joder Ya empiezan aquí A contar historias Tristes Este es un buen sitio Para Coger palomas Aquí hay bastante gente Ya para hablar No sé si puedo hablar Con todos Tomillo Hola Tomillo Hola ¿Qué tal? ¿Has oído hablar Del mar de Dandelion? No ¿Mar de qué? Sí En el libro Que estoy leyendo Dice que en algún lugar De Monsdalf Eso es la ciudad esta Hay un lugar enorme Y con muchos dientes De león Conocido como El mar de Dandelion Incluso tiene zorros Que pueden hablar Supongo que iremos Algún día ¿No? Me pregunto ¿Cómo ha de ser Poder hablar Con los animales? Yo solo he visto A un muchacho Con ropa verde Y calcetines blancos Hablando con los animales Era una tía ¿No? La que estaba Con el dragón El muchacho me dijo No te has confundido Ya te digo yo que no Señor Perejil Y señora Romero Olvídalo Ves El chaval tiene razón El chaval Es el hijo De esos dos Vamos a la ciudad ¿Puedo pasar así Porque sí? Hola Swan ¿En qué le podemos ayudar A los caballeros de ¿Son todos caballeros De estos o qué? ¿Quién eres? Soy el guardián En turno de los caballeros De Favonius Además Según el manual De los caballeros También soy responsable De ayudar a los comerciantes ¿Qué lugares hay que visitar? A ver No me dice nada Bueno, ¿qué? Bueno Me habían dicho Que hablase con bardos Y tal En el capítulo anterior Así que Se intentará hacer eso La ciudad La ciudad La ciudad Del viento Todo muy bonito Mondstadt Va de nombre raro Para una ciudad Macho Que te pregunten ¿De dónde eres? Y dices Yo de Bueno, yo vivo allí ¿Sabes? Al fin Ya no tendremos Que acampar fuera Aunque los habitantes No parecen muy felices Storm Terror Creo que es el dragón Si no me equivoco Jin El Jin este Creo que es otro personaje Que me daban La gran maestra Intendente De los caballeros De Favonius Y protectora De Moldav Espero que sepa algo Del dios Anemo A ver que me das El sujetador seguro Ya verás Tiene toda la pinta No lo quiero A ver que me das Para Paimon No hay nada Además Los he matado yo Tú no has dicho nada Carne frita Con zanahoria Bueno Un guiso No está mal Vamos a la parte alta De la ciudad Venga Yo te sigo Menú de misiones Estamos en Capital de la libertad No me deja moverme Me da Protogema 20 Tal tal Bueno no me ha dado tiempo Ni a leerlo Cursor del Ratón Y haz clic aquí Para navegar El destino De la misión Ah vale Eso es para marcar La misión Vale vale Bueno pero vamos A mirar un poquito La ciudad Y hablar con gente Y eso Supongo que no Todos me dirán Cosas Oye aquí Está brillando Cosas Queen La fruta Más fresca Está en la tienda De Queen Queen Que Cuanto Vas a comprar El día de hoy No hay descuentos Son todo tiendas No Ah bueno Están hablando Entre ellos No hay descuentos Porque el producto Es de primera Y si le traigo El almuerzo Que no hay descuentos A ver ¿Tú qué quieres? La fruta más fresca Está en la tienda De Queen No coño Este es el Queen Otra vez Me cago en tu padre A ver Quita Tengo que bajar Y es que Como están muy juntos Pues me salen los dos F Beatriz Pero Le he dado a Beatriz ¿Eh? Ah bueno El diálogo es el mismo Entonces ¿No? Todo el rato Que no hay descuento Vale Venga Que os den Supongo que no tiene Mucha relevancia Hablar con la gente O sea Habrá alguno que sí Que tal ¿No? Pero El resto Tendrá Su diálogo Personalizado Y fuera Y te dirán Todo el rato Lo mismo Si me dieran Alguna misión O algo Oye ¿Qué pasa si mato Al perro? Vale Vale No puedo matarle Menos mal Me daba cosilla Matarlo ¿No? Pero quería probar Vale Este es un herrero ¿No? ¿Puedo ayudarte En algo? Quiero forjar ¿Qué vendes? A ver ¿Qué tiene? Espada Plateada De mercenario Punta de hierro Grimorio De bolsillo Y arco Del cazador Estacional Creo que El que yo tengo Es mejor ¿Eh? Hombre El grimorio Puede estar bien El grimorio Puede estar bien Creo que me sube Un poco la habilidad ¿No? De momento No creo que tenga Nada interesante Coño Me he equivocado A ver Vamos a ver Forjar Pero esto puedo hacerlo Yo desde el menú Mineral de refinamiento Y esto Y esto como que se forja Ah Con la Con la Con la Piedra Vale 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 Pues si Vamos a hacerlo ¿No? Espérate Pero vamos a forjar Todo lo que tengamos Prototipo Rencor Tiene un montón De cosas Esto Y es Bastante Vale Me faltan Bueno Pues he Conseguido Tres Minerales De estos Oye Aquí puedo poner Más artefactos ¿No? Equipamos eso Y aquí Equipamos esto Todo lo que Que se pueda Pues nada Eso lo tiene Amber Y a ver a Amber Si la puedo equipar Algo más Esa no Puedo equiparle Esta Talentos ¿Se podrán cambiar Los talentos Más adelante? No lo sé A ver Fortalecer Vale Tengo 10 Vamos a mejorar Un poquito El arco Si luego Más adelante Quiero cambiar El arco O algo Ya lo haré ¿Ya me he fundido Todo lo que me han dado? Joder Que poco dura Pues nada Vamos con Amber Un rato Vale Esto me dice Que vaya para allá Pero vamos a ir A hacer Hacer recetas ¿No? No sé Donde cojones Estoy subiendo Por ahí Vale Sara Y esta Esta que hace Blanche Tenemos productos Tenemos productos De calidad A precios Asequibles Vale Hay algo Que quiero preguntar La boutique ¿Cuál es la especialidad? Por sus vinos Si estás en Moldap Debes ir a las tabernas Vale Eso me habían dicho La mayoría De los habitantes Van a una de las tabernas A tomar una copa Después de un día Dura De La Puede conocer A todo tipo de personas En las tabernas Me habían dicho Que buscase un bardo Así que Habrá que ir A alguna taberna Pero vendes algo ¿No? A ver si me deja Comprar algo Adiós No me deja Comprarle nada ¿Y esta que vende? Este más bien ¿Te interesa La alquimia? Pues no sé ¿Alquimia? Sus mecanismos Son mágicos Tal, tal Esto será para Encantar armas O algo ¿Cómo va tu investigación? No va mal Aunque no he tenido La mejor de las suertes Últimamente Mi reloj está Minutos atrasado Y debido a ello Me han salido mal Un montón de experimentos Ya no cumple bien Con su función Pero después de usarlo En tantos experimentos Alquímicos Parece haber adquirido Cierta comprensión De la Composición básica Y los principios Funcionales del mundo Tal vez has sufrido Algún tipo de transformación Milagrosa ¿Por qué no te lo llevas? Tal vez te sea útil Venga, tú Todo lo que sea gratis Me lo ha dado, ¿no? Reloj de la erudita Aquí ponía algo de Aquí Sintetizar Tierra y agua Fuego y viento Creen para mí Lo que más quiero ¿Esto qué hace? Aceite esencial De anhelo A ver ¿Pero tengo alguno? Ah, tengo cosillas No, de eso no tengo Ese tampoco Si no tengo nada ¿Qué cojones? Agata Aquí hay un montón de cosas Tío Y no sé para qué vale nada No tengo materiales Obviamente ¿Cómo se consigue esto? Flores de seda Es un objeto de misión Bueno, pues cuando lo tengamos Vendremos a ver eso Vamos a hacer recetillas Hola Eury Hola Sara Bienvenido al buen cazador ¿En qué puedo ayudarte? A ver, ¿qué le preguntamos a esta hora? ¿Hay algún evento reciente? Degustación de ensaladas Ahora mismo Aquí tienes Si te gusta Puedes visitarme Cuando quieras Vale ¿Y yo para qué quiero? Una ensalada Con tal tal Me ha dado una ensalada ¿No? De ahí de De regalo creo Ahí es por qué quiero preguntar ¿Qué es el buen cazador? Lo mismo tengo que preguntarle Para que me deje cocinar O algo Es el mejor restaurante O solo me vende ingredientes O no sé Somos famosos Por nuestro filete de venado Y nuestra ensalada saludable Los cazadores de agua clara Nos proporcionan los ingredientes Puedo informarte Sobre cualquier plato del menú Si estás interesado Sí, pero ¿Me das alguna conversación más? Yo A ver Aquí si puedo cocinar Aquí, mira Puedo cocinar yo Y paso de ella Vale Esto ya son comida cocinada Y esto Ingredientes ¿No? Y tal Para poder hacer más Vale Vamos a hacer harina Con trigo Que tenemos tres Tenemos salchichas ¿Y qué haríamos? Carne cruda No, no No ¿Qué cojones haríamos? Bueno Tiene un tiempo de cooldown Todo lo que cocinas Azúcar Hacemos todo ¿Puedo hacer algo más? Sí No De esto me falta Sal O sea, no puedo hacer más ¿No? Vale Y con lo que he cocinado Supongo que es para regenerar salud Aguante y cosas de esas ¿No? Espérate Esto puedo hacerlo Creo que había que darle Te salía como una Una flechita Y tenías que darle en el centro Aquí Hostia, como si le daba Ah, vale Que era el de eso Vale Bueno, me ha salido una mierda ¿Eh? Y pollo extraña Ya, ya Le he cagado Le he cagado Me he equivocado de botón A ver Ahí está Perfecto Confirmar Es muy fácil Aunque yo casi fallo Pero bueno Perfecto Me ha salido una rara Porque le estaba dando la F ¿Sabes? Y no había visto el botón ese Abajo de parar Vale Pues hemos hecho brochetas ¿No? ¿Y dónde se me guardan? ¿Dónde se me guarda la comida? Porque a ver si la voy a estar haciendo Y la estoy perdiendo O algo O se está comiendo al momento Vamos a hacer un filete A la barbacoa Lo mismo estoy aquí Lo imbécil Gastando No, lo tengo aquí Ingredientes Carne cruda Vale Pero esto ya lo tengo Bueno Hay algo más Que puedo hacer No O esto Esto lo tengo O no lo sé Me estoy rayando ¿Hay algo más? ¿Qué puedo hacer? Eso no Algún digas tampoco No 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 Me falta pollo Esto me faltan cosas Vale ¿Y las recetas que he hecho? ¿Dónde coño están? No me las habré comido Directamente ¿No? A ver C No En C no es Tiene que ser aquí En inventario Vale Aquí tengo yo Todas las recetas Que he hecho 4 brochetas Tal 10 de vida Bueno Pero Esto realmente Necesito yo Tantas recetas O algo Yo las hago Por hacer Y aquí tengo Monedillas Y 82 de estos Cristal Génesis No, no ¿Cómo cambio esto? De lugar Esto me tiene que servir Es una moneda rara Vale Pero no sé Para qué me sirve esto Bueno Ya se irá viendo Poco a poco ¿Logros? ¿Me han dado algo? Maravillas del mundo Si pones tu alma en ello Ah, mira Por hacer recetillas Lo que no sé Es las patogemas Estas Oye ¿Me dejará equiparme Ya las alas Estas para planear? Aún no Tormenta del dragón ¿Podemos mejorarla? Cuatro niveles Nivel 14 Y con esto Vale, bueno Lo hemos subido un poquito Un segundo Vale Pues vamos a mirar más Por aquí Hemos mirado todo esto Jefa de la taberna A ver ¿Qué te comentas? Por fin consigo detenerte A mí ¿Qué cojones he hecho? Te he estado siguiendo Por un tiempo Un forastero Deambulando por la plaza Es fácil de detectar Eh, ¿qué estás haciendo? Estoy esperando Que alguien me invite A tomar una copa En la taberna ¿Serás tú? Eh, yo no Es broma Relájate un poco Además, esta no es forastera Si esta es la tía Que vive aquí, ¿no? Relájate un poco Es una ciudad romántica ¿Qué tal las tabernas? No me gusta admitirlo Pero la mejor taberna De la ciudad Es el obsequio Del ángel Sin embargo Desde que encontré A Diona Como camarera El negocio Ha estado mejorando No me importa Si vienen por el vino O por ella Lo importante Es que nos estamos Haciendo de oro ¿Hay algún evento? Brochetas de champiñones Y pollo Bueno, pero a mí me da igual Si yo ya tengo Brochetas de esas Y esta Dueña del viento Y gloria Marjorie ¿Es de la tía Que me he estado hablando ahora? ¿No, no? A ver, ¿qué te cuentas? Bienvenido Cada tesoro es único Así que no negociamos Su presión Y reembolsamos A ver ¿Qué tienes? Llegas en mal momento Estoy arreglando La tienda entera Pues entonces No me digas Que vendes cosas Hija puta ¿Te puedo pegar? No Vale Tenemos que ir Hacia Ya Puedo escalar Por aquí ¿No? Correcto Todavía no me deja Hasta que no cabe Una misión específica No me va a dejar Equiparme las alas Espérate Es Hacia allá Hay que subir A ver ¿Qué nos dicen? Joder El aguante Que mal va ¿Y tú quién eres? Sansa Llegas justo a tiempo Mira Escúchame No me eches El sermón Oye Es un bardo ¿Has visto A una persona Parecida a mí? Creo que sí ¿Pero dónde? Fue en un libro De dibujos infantil Que leía cuando era pequeña El protagonista Tenía un pelo dorado Como el tuyo Hombre No creo que hayan visto La hermana por aquí Estará encerrada O algo No sé No creo que está aquí En medio de la ciudad No tengo aguante Hostia Que lo que tarda En regenerarse ¿No? Bueno Vamos subiendo Ya miraremos La ciudad más a fondo Quiero ver Que me marca la misión Que tengo que entrar ¿En la iglesia esa? No, no No, tengo que estar por aquí ¿Qué haces? ¿Para qué te subes ahí? Ahora ¿Cómo se baja? Por cierto ¿Cómo se baja? X X Vale Tengo que ir por aquí Ahí tengo que ir El obsequio Que te quería dar es A las voladoras Vale Pero creo que no me deja Equipármelas todavía Y esto ya me lo habían dado Te traje aquí a propósito Para que pudieras Probarlas inmediatamente A ver Es lo que quería A ver si Espíritu del viento Venga, venga Quiero probarlas Vale A ver cómo se hace esto Tenía curiosidad W para avanzar Espacio para planear Hasta la fuente de la plaza ¿Dónde cojones está eso? Está por aquí Mierda Ah, vale Puedo quitarlas Con el espacio Y ponerlas Hostia Que perfección Bueno, ¿ahora qué? Hay tormenta El dragón otra vez Qué pesado eres El dragón Aunque estás tú guapo Parece un Pokémon O sea, pues la ciudad La ciudad es más grande De lo que se ve A ver el ánemo este Que hace Me pilla a mí Soy tonto Esto de las alas Es una pasada Puerta de la resurrección Puerta de la resurrección Portales hacia la vida Encontradas en los dominios Se dice que se forman A partir de las puntas Tal tal Vale ¿Qué tengo que hacer? Esto sube Baja No me jodas Que me tengo que pegar con él Pues esto es fácil Esto es Si él no me ataca Le voy atacando yo Y ya está Lo único que voy haciendo Es esquivar un poco Pero ya está No me atacan Y parece que la magia esta Es infinita Así que Te fundió Chaval Bueno Iremos dejando El capítulo ahora Por aquí Nadar y escalar Consumen aguante Tal tal Bueno Sí, claro Lo del aguante Ya lo probé En el primer capítulo Cuando me metí en el agua Que si te quedas Sin aguante En el agua Te ahogas Y si escalas O algo Pues te caes Así que hay que Controlarlo mucho Estoy perfecto Este es otro Este es otro que te dan Si no me equivoco Si, esto es fuerte Storm terror Un poco cutre el nombre El pal dragón Kaella se llama este Tenemos que Me temo Me temo que no nos Que no nos has presentado Capitán de la caballería Vale Vale ¿Quieres pelear o qué? ¿Quieres pelear o qué? Para no hacer la historia tan larga A ver si esto me deja Salirme ya Que se escape cinemática Bienvenidos a Andaltal No me fío de ti Un pelo chaval ¿Y tú cómo sabes Que nos hemos separado De la familia? Yo tampoco lo sé Pero bueno Me han dicho que lo busqué Pues yo lo busco ¿Qué secretos tienes tú? A ver Cuéntamelos Venga En nombre de los caballos De Fabiños Les estamos agradecidos ¿Dónde está la recompensa? No hombre No No podíamos quedarnos De brazos cruzados No vamos a ir Cuidado valiciosos Pues bien por ellos ¿No? Vale Pues iremos a conocer a Jim Creo que se llamaba Pero ya para el siguiente Mira Armario Selecciona las alas voladoras Tal tal Pues ya puedo A ver Salto Pero A lo mejor Tiene que ser Ah no O ya están equipadas Es que creo que había Varios modelos De alas A ver ¿Qué alas tenemos? Tenemos Estas negras Tenemos Estas azules Y estas Que están bloqueadas Negras O azules Son un poco iguales ¿No? Me gustan las negras Estilizadas Con las que se puede sentir La pasión de un explorador Y estas Volar junto a otra persona A ver Vamos a ver Amber Tiene algunas equipadas Si Tiene las negras A Amber Le voy a poner Estas Pues ya tenemos Alas Lo que pasa es que Si yo pego un salto Aquí Espérate Aquí No Tengo que estar En sitio alto ¿No? Por ejemplo Subirme aquí Tirarme Y con esto Puedo subir O algo Puedo volar O es solo para planear Me gusta mucho Cuando caes Y que te las equipas De nuevo ¿No? Ahí Poner Quitar Poner Quitar A ver Vamos a probarlas Una última vez Esto de ¿Te la quitas? ¿Te la pones? ¿Te la quitas? Ah, pero no Ahí Bueno gente Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo Tenemos ya Las alillas voladoras Hemos llegado A la nueva ciudad Esta Montbarfan Como se llame Y poco más Así que Seguiremos mirando Por aquí Por la ciudad Para el siguiente Yo creo Así que nada Nos vemos en el próximo ¡Gracias!